Hablamos con los fabricantes de la industria automotriz de trato de camiones, porque son quienes mueven a México. Y desde luego, reconocemos el valor de su participación en la generación de empleos, más de 100 mil empleos directos, y que en conjunto con todo el esquema de transportes, de ellos dependen alrededor de dos millones y medio de personas. ¿Qué debemos hacer los gobiernos? Bueno, tener un diálogo permanente para poder facilitar en donde estén instaladas sus producciones, las fábricas, y poder dar certeza, certidumbre, a la inversión que ustedes tengan en los lugares que ya están instalados. Debemos actuar con gobiernos que actúen con un Estado de derecho fortalecido, con gobiernos simplificados, sin corrupción, y que garanticen la seguridad pública de las personas, de las familias, de los negocios, del patrimonio. Efectivamente, en Puebla queremos establecer y trabajamos para ello todos los días de una realidad diferente a la que había. También, combatimos la corrupción, estamos transformando el modelo de gobierno que hubo y estamos devolviéndole a nuestra sociedad la ruta de la paz y la seguridad. En las carreteras hemos hecho avances, sigue siendo un problema, porque Puebla, su ubicación privilegiada de estar en un lugar por donde se pasa para llegar a la capital de la república proveniente del Golfo, por donde se pasa por donde se pasa para llegar al Pacífico, para ir al sureste, para ir a todos los puntos que están en el centro del país. Esa ubicación privilegiada en este momento de desbordamiento de nuestra sociedad en materia de valores, de descomposición social que hay que reconocer, hay que hacer esfuerzos muy grandes para encontrar la ruta de la paz y la seguridad, seguridad en todos los sentidos. En el primer mes, en el primer mes, el gobierno que encabezó se bajaron 15 puntos del índice delictivo. En septiembre bajamos 17 puntos. No es una referencia por la cual hay que celebrar, pero es una ruta de arranque. Y hemos hecho muchas cosas para poder desmantelar todos los días bandas del crimen organizado que atentan contra el patrimonio de los transbordistas. Dos delitos son los de alto impacto en nuestro estado. El huachicol, si bien en los ductos del Golfo, es gas, si bien en los ductos de Tuxpan, es gasolina, y el robo a transporte. Por la autopista, por las autopistas. Lo que hemos hecho, más allá de la presencia policial permanente en la vigilancia, algo muy sencillo que se los expliqué a ustedes, a toda la industria, a todos los transportistas. Porque hay que diferenciar entre lo que es ANPAC, que son fabricantes, y lo que son los transportistas. Y el ANPAC se solidariza con los problemas de los transportistas. Sanjeamos los caminos vicinales. ¿Qué significa eso? Hacer sanjes. Para que cuando ya se robó el, al, ya se tomó el camión, el trailer, a la hora de desviarlo, quererlo desviar, no lo pueden sacar de la carretera. Porque se cae a un azar. ¿Qué hicieron los maleantes? Improvisaron puentes, con chasis viejos de camiones, para brincar la azar. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos sanjas más anchas. Y estamos encontrando todos los días, mediante cateos, muchísimos terrenos bardeados, donde encontramos camiones con reporte de robo que están a disposición de sus dueños. También estamos resolviendo el problema de los abusos, de las grúas y de los corralones. Entonces, queremos estar muy cerca de la problemática del transporte de carga. Ahora, hemos hablado con muchos de ustedes. Somos un gobierno que está atento de cada uno de los temas. Reconocemos que los asuntos relacionados con las policías, las policías de caminos, hay que estar contendiendo los comportamientos desviados, también. Y para eso, todos los días, recibimos en una mesa estatal de seguridad todo lo que pasa en las carreteras de Puebla. Yo quiero brindarles a todos los directores, los presidentes de las empresas, fabricantes de camiones, de tractor camiones, agrupadas en el PAC, mi agradecimiento por su presencia en Puebla. Y decirles que Puebla es su casa. Decirles a las asociaciones, organizaciones de transportistas, que vamos a responder a cada planteamiento que ustedes nos han dado. No vamos a vacilar en aplicar la ley en contra de personas o en contra de cualquier organización, menos en contra de un criminal o organización criminal. Estamos del lado de la ley y en Puebla el Estado de Derecho se aplica. Decirles a ustedes que la importancia de este evento la representa la presencia de la secretaria de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, bienvenida secretaria. La presencia de tres subsecretarios de Energía, de Comunicaciones y de Medio Ambiente. Bienvenidos, subsecretarios. La presencia de Francisco Cervantes, presidente de Concamín. Y de todos ustedes, señores, que yo de verdad me siento muy honrado con que estén en nuestro Estado. Puebla es su casa. Gracias por su presencia. Gracias. Gracias. Gracias.